¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo va con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué eres tú? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que yo iría no envuelve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, por mis palabras, yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así